Mi mundo Se reviste de fantasía y color Te quiero más que a mi propia vida Aquí estoy para pedirte tu mano Te adoro porque me iluminas con tu mirada, querida Te amo porque eres el fruto de mis sueños Palpito esa calidez en tus manos Te lloro cuando no estás a mi lado, vida mía No puedo explicar lo que por ti yo siento Sin ti mi vida no vale nada Más te quiero al ir pasando el tiempo Que cuando piensas en mí, aquí te tengo en mi mente Tu retrato lo he colgado en el fermamento Acércate para decirte en el oído lo que mi corazón siente Lo has colgado de luz, canta y fortilate En mi boca dejas tu huella y la dulce miel del sabor Te bañas con tu alma y éste se inmola en mi alma Cuando estás triste, hasta el sol se oscurece Esta ofrenda del destino no será en vano Tu calor me invoca pasión Ven acércate para decirte al oído Que veo el brillo en tus ojos Y yo me he enamorado Estoy aquí para pedirte tu mano Tu mano es el despertar de un amor tierno Cierre los ojos, abrázame, bésame Corríjame con tu encanto Ven y deja volar este amor tan profundo y tierno Aquí estoy, pido tu mano Tú, tú eres mi destino Te amo Kiss me I love you